Adrián Fernández, ¿cómo le va? Uno de las figuras del gran momento de Alianza Atlético de Zubiana. Cinco partidos y con puntaje perfecto. Un gusto enorme, Adrián. ¿Cómo le ha ido? Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy, muy bien. Pero seguramente tú mucho mejor por el momento, ¿no? El equipo La Perla del Chira. Puntaje perfecto. Estás jugando bien. Tú estás anotando goles. Sí, la verdad que sí. La verdad que es un momento ideal, un momento soñado. Disfrutándolo por sobre todas las cosas. El jugador de fútbol siempre se ilusiona con un momento como este, ¿no? Así que disfrutarlo al máximo y seguir trabajando para seguir por la misma senda. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia. Te saluda Sergio Moreno. Y quería preguntarte cómo se da tu llegada a Perú, sobre todo porque venías del portuguesa de Venezuela, donde habías anotado 14 tantos. Tu mejor campaña goleadora. ¿Cómo así se da? ¿Qué te sedujo de venir a jugar a nuestro país? Hola Sergio, buenas noches. Mira, a mí me contacta Martín del Campo, un representante uruguayo, a mediados de noviembre aproximadamente y antes también, a fines de octubre por ahí. Y me ofrece la posibilidad de venir para acá. En su momento yo le agradecí, le dije que iba a esperar un poco más, que no estaba en mis planes el mercado peruano. Y bueno, ahí quedó la cuestión. Después corrió el tiempo, me volvió a llamar, me volvieron a insistir. Me llamó el técnico, me dijo que quería contar conmigo. Y bueno, entonces ahí uno ya empieza a dudar, empieza a pensarlo. Le dije que me esperen unos días más. Y después ya con el tercer llamado que me dijo, me dice, mira, dale, que te están esperando. Entonces ya ahí dije, bueno, si me están llamando tres veces es porque de verdad me quieren tener. Y eso es lo que más me seguió, llegar a una institución que de verdad quiera contar conmigo, que me insistió como para formar parte de este proyecto. Porque para el jugador siempre es importante llegar a un lugar donde lo quieran tener, por sobre todas las cosas, para sentirse cómodo y poder trabajar tranquilo. Adrián, honestamente, cuando sale por primera vez este contacto a través de tu representante, ¿fue Alianza Atlético de Suyana el único equipo que preguntó por ti en nuestro país o también hubo ofertas de otros elencos del Perú, sabiendo el tema de tu currículum? Mira, ofertas concretas de clubes en sí. Martín me habló de otros clubes. Ah, ok. Pero eran tiempos diferentes. El único que me esperó, por así decirlo, fue Alianza Atlético de Suyana. Porque como el mercado acá de Perú querían arrancar antes por el tema de las eliminatorias, que creo que Gareca pilló que se arranque en diciembre. Nosotros estábamos en plena competición todavía allá en Venezuela. Entonces los equipos ya se reforzaron y al final el único que siguió insistiendo por mí fue Alianza Atlético. Así es. ¿Y cómo salga Maragabao como grupo? Te lo pregunto, Adrián, porque hay mucha gente nueva. O sea, los internacionales, a Mondaray, toda la gente que ha llegado a Alianza Atlético de Suyana y además gente del plano local que se han sumado recién al equipo suyanense. ¿Cómo están como grupo? Esa cohesión que se ve en el campo creo que también se da fuera del mismo, ¿no? Porque uno no explica cómo en tan pocas fechas se hayan podido compenetrar también. La verdad que sí, la verdad que creo que se nota a leguas que el grupo está muy bien dentro y fuera de la cancha. Somos un grupo muy unido. A pesar de que somos gente nueva, congeniamos muy rápido. La banda está muy metida en lo que son los objetivos grupales. Con respecto a nosotros los extranjeros, hicimos muy buena amistad, muy rápido. Cosa que no es tan común en el fútbol, por así decirlo. Vivimos todos cerca, compartimos todo el día. Ya casi estamos cansados el uno del otro. Me pasa lo mismo. Todos los días. Me pasa lo mismo, Adrián. Con Sergio. Avile. Bueno, mentira. Y esa amistad, esa camaradería que tenemos fuera de la cancha, la tratamos de trasladar adentro del campo de juego, ¿no? O sea, en los entrenamientos, en los partidos oficiales. Y yo creo que eso es una clave fundamental del momento que estamos pudiendo disfrutar en este momento. Adelante, una cortita, Bruno. Colgándome las imágenes que vemos. ¿Quién es el coreógrafo del equipo? Porque vemos que cada vez que meten goles hay bailecitos. ¿Quién es el que pone ahí el swing? La salsa. Sí, sí. Estoy viendo las imágenes y me estoy riendo. El bailecito. ¿Cómo pegó ese bailecito? El ideólogo de esto fue el colombiano Roger Torres, el parce. Muy buena gente que lo entrevistamos. No, no. Y que juega muy bien. ¿Él fue el que ideó el baile? Sí, y de la nada. Porque estábamos concentrando y dice, ¿qué hacemos para festejar los goles? ¿Bailamos? Y dice, y todos nosotros, bueno, dale, bailamos. ¿Y qué bailamos? Y el meñadito, bueno, y ahí nos mostró dos para acá, dos para allá. Vamos así, así, así. Y ahí lo practicamos una vez y dale para adelante. El meñadito, mira, bien. Cuando un grupo está muy unido, muy formado y la tiene recontra clara, los objetivos se empiezan a dar poco a poco y de esa manera. Porque cuando pasa lo otro es mucho más difícil que los resultados acompañen al colectivo, sobre todo, y el funcionamiento de un grupo. Adrián, y esto aplica para cualquier rubro. No solamente me refiero al tema netamente futbolístico. Pero en cualquier trabajo, en cualquier chamba, como se dice en nuestro país, va por ahí el tema. Tal cual, tal cual. Yo soy partidario del mismo pensamiento. Creo que donde hay un buen ambiente laboral siempre es más fácil llevar adelante la empresa, por así decirlo. En nuestro caso es el fútbol. Y siempre que uno tenga un ambiente laboral sano se pueden lograr los objetivos más rápido y de mejor manera, ¿no? Es más fácil trabajar así. Y Adrián, hablando un poco de tu carrera, te voy a preguntar, por supuesto, por lo que fue tu paso por Independiente cuando eras muy, muy joven, uno de los equipos más importantes, por supuesto, de Argentina. Y también, si habías jugado en una ciudad tan calurosa como Zuyana a lo largo de tu carrera. Creo que no. O de repente sí. Cuéntanos. Bueno, con respecto a Independiente, sí, fue el inicio de mi carrera. Yo lo disfruté mucho, a pesar de que fue un momento muy complicado del club. Me tocó, desgraciadamente, irme al descenso con uno de los clubes más grandes de América. Fue un momento duro. Yo tenía 20 años, estaba haciendo mis primeros pasos. Pero siempre lo dije que lo tomé como aprendizaje. Lo tomé como aprendizaje porque en ese año y medio que estuve ahí me recibí como jugador de fútbol. Viví prácticamente todo, cosas lindas, cosas feas, cosas muy buenas, cosas muy malas. Entonces, uno ya se va mimetizando con el ambiente, por así decirlo. Y a los 20 años ya prácticamente había vivido todo. Entonces, creo que me sirvió mucho para madurar un poquito más rápido. Y después, con respecto al calor, Paraguay es bastante parecido. Te digo, Asunción es bastante parecido. Yo creo que el calor de Asunción lo sufro un poquito más. Mira lo que te digo. Mira que acá hace calor. Pero el calor en Paraguay con el tema de la humedad creo que hace un poquito más complicada la cuestión. Acá el calor es intenso, pero seco. Entonces, como que la voy llevando un poquito mejor. Te lo pregunto porque la gente siempre se queja, ¿no? Los jugadores rivales dicen, no, que es mal no jugar a esta hora. Tú, normal, la pasas tranqui. No, no. Nosotros sufrimos también. Obviamente a todos nos pega. El calor es igual para todos. Solo que sí, nosotros estamos un poquito más acostumbrados porque convivimos con esto día a día. Lo mismo creo que sucede con el tema de la altura. El que está acostumbrado la sufre un poquito menos. Pero igual nos pega. Igual nos pega. Adrián, ¿cuánto ha sido lo máximo de temperatura que te ha tocado jugar en tu carrera profesional? Que recuerde rápidamente. Me acuerdo rápido. ¿Por encima de los 40? ¿Cómo? ¿Por encima de los 40? Sí, creo que ese día, justo el partido que te iba a mencionar, creo que jugamos con 42 grados de temperatura, que fue una locura en Paraguay. Un 22 de enero, primera fecha, San Lorenzo River Play de Paraguay hacía 5 de la tarde y era insoportable. Creo que fue el único partido que paramos dos veces por tiempo a tomar agua. Era una locura, una locura. ¿Siempre fuiste 9 o alguna vez jugaste un poquito más retrasado en tus inicios? Sí, me ha tocado jugar un poquito más retrasado. Cuando he tenido un compañero que sea más 9 que yo, por así decirlo, me tiraba un poquito para atrás para tratar de hacer el enlace ahí con el mediocampo. Pero no ha pasado muchas veces. Casi siempre metido ahí en el área. Así es. ¿Y qué te ha parecido hasta el momento, Adrián, lo que es el torneo peruano? ¿Qué te habían hablado de él? ¿Y si lo que te habían hablado de él más o menos se parece a lo que estás viviendo, donde la estás rompiendo, acabas de meter un golazo el fin de semana de cabeza? Sí, la verdad que me gusta mucho. Me siento muy a gusto acá. Me han hablado de lo que me han dicho. Martín fue el que me comentó sobre todas las cosas y le ha acertado todas las cosas. La verdad que... ¿Qué te dijo Martín? Que es un torneo competitivo, que es un torneo competitivo en el que si estoy bien puedo llegar a marcar varios goles porque por ahí hay bastantes desatenciones en defensas. Entonces, más allá de eso, es un torneo competitivo donde se nota la competitividad con los equipos porque cualquiera le gana a cualquiera. Los equipos grandes hoy la están sufriendo, por así decirlo. Y eso habla bien de todos los equipos, cada uno se hace fuerte en su localía. Entonces, está buena la competencia y gracias a Dios me está tocando vivir un gran momento. Adrián, la última parte, por favor que no sea la última vez en esta charla, muy pero muy amena. Tienes tres goles en cinco partidos. ¿A cuántos goles más apuntas esta temporada en el equipo La Perla del Chira? Porque estás atravesando un gran momento futbolístico. Digo, tiene tres goles en cinco partidos. Con algunos compromisos más, va a estar recontra metido arriba en la tanda de goleadores. Ojalá, ojalá que así sea. La verdad que voy paso a paso. Me propuse primero la apertura, el primer campeonato. Tengo un numerito guardado ahí que después a fin de temporada hacemos otra charla y yo le comento. A ver si llega a tachar todos los casilleros. Pero vamos por buen camino, vamos paso a paso, tratando de que no se me nuble la vista, por así decirlo. No encandilarme con el presente, sabiendo que todavía no hemos logrado nada. Así que paso a paso seguiremos trabajando y esperemos seguir sumando goles y puntos para el equipo. Pero no sería, Adrián, nada irreal que esta alianza atlético de Sudiana gane este torneo de apertura. ¿Tú cómo lo sientes? Ojalá, ojalá que así sea. La verdad que, siéndote honesto, me ilusiono. El grupo está ilusionado. Con el correr del campeonato uno va viendo las realidades de todos los equipos. Y creo que no tenemos nada que envidiarle a los demás. Tenemos un gran grupo, tenemos un gran entrenador, tenemos un gran presidente. Y nos estamos haciendo fuertes. Ojalá, la verdad que estamos muy ilusionados, pero conscientes y con los pies sobre la tierra que todavía falta un largo trayecto. La última, ahora sí, Adrián, fuera del fútbol. ¿Qué pasó con la cabellera? Cuando llegaste con el pelo bien negro, peinado para arriba, ahora rubio, a lo maluma. ¿Qué pasó, hermano? Latino. Nada, son locuras que le... No, 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 locuras que pasan por la cabeza de uno. Yo con el pelo no tengo nada. Me echo de todo en el pelo y, bueno, es pelo, vuelve a crecer. O sea, es parte de ir innovando. Exacto. Innovando en cuestión de moda. Nuestra carrera, bueno, nos lo permite, ¿no? Porque nadie nos exige que tengamos que tener cierto tipo de presencia, por así decirlo. Entonces podemos jugar un poco con... Y yo siempre digo lo mismo. El jugador de fútbol es marketing. Nosotros somos producto y lo que sume para nosotros, bienvenido sea, ¿no? Siempre y cuando, teniendo en cuenta que lo que más suma es lo que hacemos adentro de la cancha. A lo de Guimar, ¿no? Que usted dice, cambia de look. Le quedaría a usted bien un color similar al Adrián Fernández. Me gustaría. Me gustaría tener más pelo. Muy bien, sí. Un abrazo, Adrián. Muchísimas gracias. Toda la suerte para ti y para todo el grupo. Y gracias por estos minutos. Fuerte abrazo, Adrián. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes cuando quieran. Listo, ahí está. El goleador de Alianza Atlético. Canal exclusivo de Movistar TV.